I'm in love with the world Through the eyes of a girl Who's still around the morning after ¿Te quedaste con ganas de ver más? Seguilo ahora por DirecTV Disney Channel Nunca viste a Disney y así Ellos se animan Pepsi los acompaña Pepsi, animarse a más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mariana de casa, de lunes a viernes a las 12 por Canal 13 Pregunta, ¿qué tenés que hacer a las 3 de la tarde? Respuesta, encontrarte con Georgina en casa Georgina y vos, de lunes a viernes a las 15 por Canal 13 Shakira tiene algo que decirte Hola mi gente de Argentina, hola amigos de Canal 13 Ya saben, muy pronto estaré con ustedes en el estadio de River con un tiro de la angosta Así que, ahí nos vemos, un beso Shakira en Argentina Muy pronto en casa Artista exclusiva de Canal 13 La prueba venía fácil El bebé va a tener que repetir las palabras que le diga la mamá ¿Y ya? Si vos estás segura que hablas Tu mamá está muy avergonzada Hasta que la nena abrió la boca Vos dos de boca, ¿no? Sí Mariana de casa, de lunes a viernes a las 12 por Canal 13 Pregunta, ¿qué tenés que hacer a las 3 de la tarde? Respuesta, encontrarte con Georgina en casa Georgina y vos, de lunes a viernes a las 15 por Canal 13 Shakira tiene algo que decirte Hola mi gente de Argentina Hola amigos de Canal 13 Ya saben, muy pronto estaré con ustedes en el estadio de River con un tiro de la angosta Así que, ahí nos vemos, un beso Shakira en Argentina Muy pronto en casa Artista exclusiva de Canal 13 La prueba venía fácil El bebé va a tener que repetir las palabras que le diga la mamá Hasta que la nena abrió la boca Vos dos de boca, ¿no? ¿Dónde está ese rufián, ese Judas? Ahora niégalo Niégalo frente a mí Quiero ver si tienes la cobardía de negar que es tu hijo Teleflash 13 en su canal de información Y a las 20 en Telenoche Las imágenes de la guerra y la conmoción mundial Por la muerte de periodistas en Bagdad El día en que los aliados Bombardearon el hotel donde se encuentran los corresponsales extranjeros Un ucraniano, un español Y en el edificio de la prensa árabe Un jordano Tres periodistas muertos hoy Y van 12 desde el comienzo de la guerra Hay conmoción mundial La guerra Y la visión argentina De cómo se vive Del lado de los periodistas Toda la información y las imágenes a las 20 en Telenoche Desde que salieron las McCain Todo, todo me lo piden con papas fritas McCain, en solo tres minutos Papas fritas perfectas Crocantes por fuera Tiernas por dentro Para mí, fritas con fritas McCain Así que, estar practicando pegada Entonces, pegar esto Lo que la gotita pega, nada Lo despega Y si no acertarla de entrada Ahora poder corregir Porque a veces es preciso corregir Ahora también, nueva gotita gel Es envolvente Sorprendente Excelente Preperanza Excellence Creme de L'Oreal Paris La única con doble tratamiento de ceramidas y proteínas Que protege mi cabello durante y hasta la siguiente aplicación Me da un color intenso, brillante y sin una sola cana Vale la pena pagar un poco más por la calidad L'Oreal Paris Excellence Creme de L'Oreal Número uno del mundo en coloración Porque vos lo valés Para contarte el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero De mil modos Te quiero Sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Vale, amor, es para la mesa cuatro Después de un buen plato de sopa La vida se ve distinta Es increíble lo que podés hacer con Nor Manejá tus sonrisas panchitas con precaución Mirá que te dan mucha energía Las panchitas ahora se llaman sonrisas Vienen chocolate y vainilla rellenas con crema Sonrisas panchitas con nutri leche Te dan mucha energía En el mundo me conocen por el hockey Pero también soy nutricionista Para una alimentación completa Necesitas calcio para fortalecer los huesos Hierro para prevenir la anemia Y ácido fólico Sobre todo si estás embarazada Todo eso Te lo da pureza Pureza La primera harina fortificada Es muy blanca y más fina Pureza Le da más salud a tu familia Cualquier harina No da lo mismo Nuevo poet Suavidad de algodón El fresco aroma De la ropa recién lavada En los años 90 Se crearon en la Argentina 39 nuevas universidades El futuro de los pueblos Está en la educación Se pasó de 620 mil A más de 900 mil estudiantes Cuanto se recibe nos casamos ¡Qué bueno! Pero el impulso Se ha detenido Hay que eliminar las trabas Que desalientan Las posibilidades de estudiar La educación Será la clave del mañana En estos días Hacé que tus comidas Lleguen hasta el alma Atún en la campañola La campañola Sabores para el alma Estás en casa viendo el clon Estás en casa viendo el clon Es el fin del pelo seco y rebelde Nuevo Elbib Liss Intense De L'Oreal Su fórmula con Nutrilium Nutre y distiende el cabello Dejándolo cuatro veces más liso Liso Sedoso Y disciplinado Así de sensual Nuevo Elbib Liss Intense De L'Oreal París Porque vos lo vales Mi mamá Todas las mañanas Un rico perterito Me viene a despertar Me viene a remera a la cama Y yo siento Esa chavidad especial Yo siento Esa Chavidad especial Que nadie se atreva A tocar la ropita De mi vieja Porque su ropita Es lo más llave que hay Nueva variedad Frescura día a día Más económica Para la ropa de lavado frecuente SIF te presenta Una nueva forma de ahorrar Ahora La misma limpieza profunda De SIF Viene en una recarga nueva Fácil de usar Y más económica Nadie conoce A tus hijos como vos Vos sabés Cuando necesitan Un empujoncito Y cuando un abrazo Lo que no les gusta Y lo que les encanta Que los hace felices Y que los pone tristes Por eso Vos sabés Que todo lo que querés darles Está aquí En una jarra llena Del más rico TAN TAN Tiene el mejor sabor a frutas Que a ellos les encanta Y toda la vitamina C Que vos sabés Ellos necesitan TAN Una madre siempre sabe Nuevo Actimel 0% de grasa y colesterol Refuerza tus defensas naturales Oferta lanzamiento A solo 89 centavos Abril 2003 Aunque parezca imposible Carrefour va a regalar Entre sus clientes Una compra por minuto Si escuchaste bien Una compra por minuto Si compras los productos De la promo Te los podés llevar gratis Apurate Hay un ganador por minuto Carrefour El precio más bajo Con Pinion La diversión no se termina ¿Por qué? Porque por los chicos Que son unos grandes Y muchos grandes Que parecen chicos ¿Se nos agotan las entradas? Si, ya lo sé Pero tomamos Un adecicio ¿Cuál? Aumentamos funciones Cabrera Si chingos Agregamos nuevas funciones El 10 y 11 de mayo La diversión sigue en un solo lugar En el Grand Rex Allí estaremos Podés adquirir las entradas En el Teatro Grand Rex O llamarlo a Ticket Tech 5, 2, 3, 7, 7, 7, 200 Aficia Alfajores Guaymallén El Alfajor de la familia ¿Todo preparado? Por lo tanto No te muevas Quédate en casa Para ver Telenot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!